La derrota que sufrió la Selección Nacional de México ante Suecia dejó grandes enseñanzas para el partido de octavos de final de la Copa del Mundo Rusia 2018, señaló el volante Andrés Guardado. Indicó que pese a las críticas que recibieron por la derrota en su último duelo de la fase inicial, el equipo no se desanimó porque hicieron lo necesario para avanzar en un sector de alta exigencia. Manifestó que a diferencia de lo que sucedió con los escandinavos, el estilo de la verde-amarela es muy similar al que maneja el cuadro mexicano. Destacó que la mayor motivación es estar ante el partido de sus vidas contra el pentacampeón. En tanto, el portero Alfredo Talavera afirmó que pese a que México ha ganado a Brasil en diferentes ocasiones, deben enfocarse en salir con el triunfo en octavos de final de la Copa del Mundo Rusia 2018. El cuadro mexicano seguirá este sábado con sus trabajos de cara al duelo ante Brasil, que se llevará a cabo el lunes en la ciudad de Samara. Notimex. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.